Te invitamos a jugar con Juega Palabras. Hoy aprenderemos a jugar al ojo del lince de sonido inicial. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las tarjetas con las que vamos a jugar. En el caso de los juegos de sonido inicial, tenemos que seleccionar todas aquellas tarjetas que tengan un punto amarillo. Luego, tenemos que poner todas las tarjetas boca arriba y nombrarlas juntos. Esto nos permitirá tener significados comunes. El mediador debe definir un criterio de búsqueda y los jugadores deben buscar una tarjeta que lo cumpla. Por ejemplo, en el primer turno puede pedir que busquen una palabra que comience con mmm. Los jugadores deben mirar todas las tarjetas y encontrar rápidamente una que cumpla con el criterio. En este caso, un jugador encontró la palabra manzana. Entre todos, confirman que la palabra efectivamente comience con el sonido mmm y el jugador conserva la tarjeta. En la segunda ronda, piden buscar palabras que comiencen con el sonido A. En este caso, dos jugadores encontraron las palabras rápidamente. Tras comprobar que efectivamente las palabras comienzan con el sonido A, esos jugadores se quedan con sus tarjetas. Si un jugador se equivoca, podemos aprovechar la instancia para repasar el contenido. El juego continúa hasta que ya no quede ninguna tarjeta. Al finalizar, se hace un recuento de las tarjetas obtenidas por cada jugador. Se puede repasar las relaciones entre las palabras y los sonidos iniciales. Si te gustó, te invitamos a probar más formas de jugar. Búscalas en www.cedeti.cl